¡Ya defiéndete, guerrero! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Ahorita que se defiende te va a partir tu madre, culero! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Has de tener un póster en su cuarto, culero! ¡Despacito, cabrón! ¡Me lo vas a romper! ¿Eres tu pinche marco? ¡Echele, guerrero! ¡Echele! 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 ¡Ah! ¡Párate, párate! ¡Echele, guay! ¡Oh! ¡Ah, no más! ¿Te la rompo? ¿Te la rompo? ¿Te la rompo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Técnicos! 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 ¡Párteles un mano a Chaparrito! ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Duro, guerrero! ¡Guerrero! Liebe! ¡Guerrero! 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 ¡Otra! 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 ¡Duro con la ombliguera! ¡Duro! ¡Otra! 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 ¡Guerrero! 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 ¡Fue a una copa, fe! ¡No me pudo no a下去! ¡Guerrero, güey! ¡Guerrero, goYu — ¡Un confiance! ¡Un tensión, letra! ¡Un tensión, de parking 8— ¡Han de ser tu amante, pinche Pachuco! ¡Ay, niños culeros! ¡Duro con Pachuco! ¡Duro con Pachuco! ¡Guerrero! 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 ¡Miedo! 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 ¡Guerrero! 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 ¡ a su pinche técnico despegaste despegaste al chopardito guerrero no mames duro guerrero duro quítate pinche pachuco se le resbaló se le resbaló duro guerrero es el referi que te hace si se puede brincale chaparrito brincale chaparrito 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 no mames no mames no mames ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Nada más pueden con las pinches lagartijas! ¡Duro, guerreros! ¡Técnicos, técnicos! ¡Vamos! A huevo Una Puta madre Bravo La vuelta, la vuelta. Un colección de nueve. Una paga para el Jepri. ¡China tu madre! ¡Eso es porque el mío se fue! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Tres minutos, tres minutos! ¡Vamos, guerrero! ¡Guerrero! 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 ¡Beso! ¡Beso! ¡Guerrero! 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 ¡Guerrero!